¿Qué es la experiencia que estoy teniendo a través de las rondas de negocios? La experiencia que estoy teniendo a través de las rondas de negocios, la verdad es sumamente enriquecedora. Contacto con un montón de gente de diferentes, o sea, no solo es la parte de ventas, sino es poder compartir experiencias, intercambiar conocimientos. Uno no solo, o sea, están las rondas de negocios, pero también hay un montón de charlas que se están dando alrededor de esto, donde se da intercambio de todo tipo de conocimientos y saberes. Estamos haciendo vinculación para ir a otros países a contar la experiencia después de 17 años de tener una marca para que otros que están viniendo más jóvenes puedan también acortar camino, tomar las experiencias de los otros.